La mañana del 22 de febrero pasado, Sandra salió de su casa en la colonia Progreso de Guadalupe Victoria para ir a trabajar. Aquel día todo transcurrió de manera normal, hasta que esta joven desapareció misteriosamente cuando regresaba a su casa. Ella entró a las 9 de la mañana y salió a las 4 de la tarde y se vino como siempre. Supuestamente su compañero le dio un ray a la avenida y de ahí la dejó, pero nunca llegó aquí. Sandra Cabrera Flores tiene 18 años de edad y desapareció en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Las investigaciones apuntan a que esta joven es víctima de una red de trata de personas que opera en la zona de los héroes Tecámac. Quisieron ver dónde está por lo menos una pista. Hay veces que no dormimos pensando dónde estará, estará bien. Y hasta ahorita ninguna noticia. A Sandra su familia la ha buscado incansablemente por cielo, mar y tierra. Incluso han abierto una cuenta en las redes sociales llamada Mi Esperanza Llega, con el fin de recopilar información que dé con el paradero de esta joven. Desafortunadamente no ha habido hasta el momento buenas noticias, ni tampoco un apoyo eficiente por parte de las autoridades. Sin embargo, sus padres y sus hermanos confían en que alguien reconozca a Sandra y la ayude a regresar a casa. Que por favor, si saben algo de ella, que por favor me informen. Estoy sufriendo mucho por no saber nada de mi hija. Yo quisiera saber dónde he estado, con quién está. Por favor, que se compadezcan de nosotros, de mí más que nada.